señoras y señores del café deportivo de beto mi canal de youtube que también es el suyo muchísimas gracias a todos por estar nuevamente aquí finalmente llegó el día sí señor el día que usted ha estado esperando por mucho tiempo ufc 257 finalmente vamos a ver hoy en el octágono al irlandés contra el norteamericano a conor marruego contra justin por el sí señor de eso se trata este vídeo toda la información porque tengo a muchos amigos aquí en el canal que me están preguntando a qué hora es donde la puedo ver a qué hora se va a llevar a cabo la pelea estelar entre mcgregor y por bien todo aquí usted lo va a tener y vamos a dar nuestros pronósticos yo voy a entregar mi pronóstico aquí en este canal y espero que usted haga lo mismo mucho morbo en esta pelea porque será la segunda vez en que estos dos se enfrentan siete años después ellos se enfrentaron en el 2014 y sabemos lo que ocurrió en aquella noche victoria por la vida del knockout de conor mcgregor ahora es diferente este muchacho por hier es un luchador diferente un hombre que ha mejorado muchísimo en su boxeo un hombre que es más maduro y esa va a ser una de las claves es la inteligencia la madurez y va a derrotar a conor mcgregor que por la inmensa mayoría si para la inmensa mayoría sale con esa etiqueta de favorito pero yo veo una pelea muy pareja ya les voy a decir más adelante en el vídeo tienes que verlo de principio a fin para mí quien va a ganar esta noche pero antes gracias a todos por estar gracias a todos por suscribirse por activar la campana por ser parte de esta película la película que se llama el café deportivo de beto nuestro canal de youtube suscríbase si no lo ha hecho active la campana y regálame un like al final del vídeo si le gusta bueno primero que todo comencemos por el tema de la hora esto va a arrancar las peleas preliminares a partir de las 8 de la noche escuche bien 8 de la noche hora del este de los eeuu a las 10 de la noche para tomar en cuenta todo esto es hora del este de los eeuu la cartelera principal y la pelea estelar entre mcgregor y por el va a ser me parece un poquito ya pasada las 12 de la noche qué significa esto que vas a tener que tomar mucho café y no empezar a beber temprano porque si empiezas a darle duro al heavy drinking te puedes quedar dormido antes que arranque este combate que será pay per view por supuesto pay per view de la guay dijo el presidente de la ufc que espera dos millones en venta de pay per view en los eeuu usted se imagina si esto rebasa 1.6 1.7 yo creo que el negocio es redondo una pelea donde no hay un título en disputa no hay una faja en disputa pero que si tiene mucho morbo muchísimo morbo y hay aquí un contraste entre las personas entre los estilos por ejemplo por bien es un tipo callado que no habla mucho verdad no forma tanto espabiento cono mcgregor no necesita presentación es el tipo que más vende en la ufc el tipo que más vende cuando hablamos de todos los deportes de combate es el hombre ese cono mcgregor con ese personaje que le queda muy bien que no es un personaje inventado ni imitando ni imitando a otro es él muchos van a ver esta pelea como siempre ocurre con mcgregor porque quieren verlo perder y millones también la van a ver porque quieren verlo ganar sabemos que es un tipo muy polémico que ha estado metido en escándalos muchísimas veces en los últimos tiempos ese es cono mcgregor ese es cono mcgregor entonces estos tipos de personajes levantan mucha pasión imagínate si esto se da como está pronosticando dana white dos millones de pay per view en estados unidos se convertiría no de una en la segunda pelea más vendida la primera bueno cono mcgregor que siempre va a ser el protagonista el hombre que arrastra a la gente el hombre que arrastra a los millones en la ufc contra kavi numan gomedov esa vendió esa vendió 2.4 millones en peper view así que vamos a ver insisto no hay una faz en juego no hay un cinturón pero si hay mucho amor 2014 como les decía estos dos ya se enfrentaron el boxeo de por vier ha mejorado no es aquel muchacho de 25 años en el 2014 ahora tiene 32 bueno al igual que conor mcgregor con grandes peleas y grandes victorias en su resumen por viernes derrotó a max holloway derrotó a eddie álvarez justin gatti dan hooker solamente para mencionar a cuatro en peleas donde el hombre se lució quién es el favorito para ganar este combate en todas las casas de apuestas el favorito es cono mcgregor hay que ver con el hambre que va a llegar este combate cono mcgregor hay que ver con el interés que se va a presentar cono mcgregor a esta pelea esa es la clave un tipo para mí nadie contra golpea mejor que cono mcgregor él prometió no quedar en 60 segundos vamos a ver si la pelea se decide por la vía del nocao de acuerdo a muchos entendidos y ahí coincido es a favor de cono mcgregor si se va hasta el final 25 intensos minutos la mayoría de los entendidos piensa que dos tiempo se lleva el triunfo yo le voy a decir una cosa para mí esta noche hay sorpresa y esa es solo mi opinión y aquí no es que después no ves tú te equivocaste dijiste una cosa pasó otra no le diste al próstico no pronóstico es pronóstico y aquí nadie tiene la verdad absoluta pero yo me voy a tirar a esa piscina o a ese océano lleno de tiburones lleno de tiburones para mí va a desquitarse de aquella derrota del 2014 para mí Dustin Poirier va a ganar por la vía del nocao fíjense no se va a ir a los 25 minutos no vamos a ver 25 minutos para mí con esa mejoría que ha hablado del boxeo Poirier va a desnotar a cono mcgregor por la vía del nocao y le hago la pregunta eh como se va a acabar esto gana Poirier gana mcgregor quien se lleva el triunfo y de que manera recuerden eh 8 de la noche arrancan las peleas preliminares la cartelera principal 10 de la noche todo esto hora del este de los estados unidos y la pelea de la noche la pelea principal entre mcgregor y Poirier pasada a las 12 de la noche lo más probable así que no beba mucho mucho café para que aguantes hasta el final de esta UFC 257 llegó el día llegó la hora disfruten la noche de UFC y ahora empiezo lo que más me gusta la interacción con ustedes quién gana y cómo quién gana y cómo suscríbase si no lo ha hecho active la campana no se vaya muy lejos porque regresamos aquí en cualquier momento eh hasta la próxima a disfrutar la UFC 257